El barrio traemos todos los materiales necesarios para hacer un programa de radio y para hacer un taller de música. Estamos armando desde grabaciones hasta canciones propias, publicidades, historias radiales. Estamos participando también en Radio La Docta. Los talleres se llenan de personas que tienen ganas de aprender y hacer cosas, ya que suele haber muy pocas propuestas gratis, sobre todo en los barrios. Es un espacio de contención donde los chicos se pueden expresar y donde van aprendiendo pequeñas herramientas para comunicarse entre ellos. Un espacio de prevención que estamos haciendo, también junto al equipo terapéutico que está brindando un espacio de primera escucha y un taller socioeducativo. Veo que la gente está trabajando muy bien con los chicos. Acá hay muchos chicos que necesitamos sacarlos de la calle y aparte que ellos van a leer, a leer, a leer, a estudiar, que tengan honor y también tengan algo para aprender ellos. El taller es mucha contención. Hay gente que lo contiene y se entretiene en un sato acá igual. Porque acá no hay otra cosa. Y los padres no tienen para llevarlo a los otros lados. Así que lo que venga y se haga aquí en el barrio es bien para ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!